3, 2, 1 ya Madre mía, vaya peli que no pues te hicieron que estás hecho Ojo, la que se puede liar aquí, chaval Esto otra vez mejor de uno, eh Vamos a mostrar quién es el mejor Venga, la anterior partida de TR20 La gente lo ha visto, lo sabe Voy a poner el este, vamos a cambiar un poco Vamos a enseñar a este chaval cómo se juega El robot este, no sé si lo has visto alguna vez, pero flipas, eh Te vas a cagar por las patas abajo ¿Cómo por qué? Por el Superman No, el Superman, déjalo que está ahí tranquilo Mira, te mando caballos ahora, pero no eran espadas ¿Qué cojones? A mí me llegan espadas No he tocado nada, eh Ah, no, los caballos igual no son míos Las espadas son tuyas, ves Madre mía, qué... No, tío, tienen que ser los caballos No, los caballos son míos ¿Seguro? Segurísimo de la muerte Hombre No sé qué está... Creo que tengo yo la espada A ver, te voy a mandar Le estoy mandando a rosas ¿Qué cojones, tío? O sea, en mi cámara son espadas Y a ti ya son caballos La mía es al revés I don't understand Casi cuatro añitos que hay como despacito Y voy a esperando Soy guy Vale, vamos a pegar... ¡Mira, mira, mira mi cámara! Hola, hola Vas poniendo cosas ya, ¿eh? Yo sí ¿Estás cabrado? No, no, estoy muy contento Porque sí que estás ganado Así que... Vale, vale O sea, afirmas que vas a ganar la partida, ¿no? Hombre ¿Y si la pierdes? No me ganas ¿Y si la pierdes, qué vas a hacer? Me vas a ganar, pero... Bueno, igual no me ganas No sé ¿Hay algún castigo? No, no, en esta no En la que cuando no me envíes mis propios globos, sí Ahí te humillo, si quieres Vale Bueno, o sea... Aunque tú veas Pero de momento... Mira tu cámara, ¿eh? Yo estaría ya con cuidado Está controladísimo esto Te ve ya Y estáis en una economía brutal ¿Cuántos euros tienes? Eh, mil Te saco 500, ¿eh? Crackfilla, leyenda Tifón, número uno Mastodonte, rinoceronte ¿Tienes? ¿Arquitecto? ¿Hulk? Qué pena que me saques tanto, tío ¿Por? No he dado Qué palmas, ¿eh? ¿Qué dices? Anda Igual palmo yo Tengo que poner aquí a un bicho, tú Un bicho de estos y ya está Y ahora me ganas ni por dinero Sé que se me cuela, madre Mándame lo que quieras, tío No, de momento no De momento te estoy cuidando Para que te confíes Vale 15, 15, 15, 15 Es una locura esto Eh, verde ¿Cuándo tienes, crack? Eh, mil Sietecientos Tres mil Cinientos Hola Es muchísimo, tío Cuatro mil Tío, vas volando, ¿eh? Pero, ¿por qué no Pillas economía? Porque yo Funciono de otra forma Si estás un minutito Usando el botón Vamos a poner el tonto aquí Y le añadimos el rango Para que se divierta ¿Qué vas a hacer? De la izquierda a la derecha ¿Cómo? El templo o el otro El Robocop Eh, no sé Es que como no sé Cómo ya hace cada uno Pues probaré Uno cada uno Pues como no sabes nada El templo te destruye A todos tus aliados Ah, pues el templo Pero vas a tener solo uno, ¿eh? Ya, pero si destruye Pues es que tendrá alguna beneficencia, ¿no? Sí, hombre, se los come Y se queda con sus habilidades Y eso Ah, pues apañadísimo Pero bueno, el otro El que ha hecho yo También está muy bien Tú verás Ya está, ya está decidido Pero el templo vale 100.000 pavos, ¿eh? Pues templazo Igual te mando Tengo ya casi Sí, en la polla Me quedan 14.000 No se lo cree nadie Que tenga 100.000 de pasta Es que nadie se lo cree O sea, no estás mandando globos, tío Pero qué templo, qué templo Que aún te queda otro Te quedan dos mejoras aún Ah, bueno, pues los hago ya Venga, este aquí Ponte el amarillo, va, el sol Venga, pues ese Ese, aún te queda otro Y me he puesto este Que este es muy obuso Es muy... Es que, vamos Yo voy a decir una SOF Pero no Con sus habilidades Su fénix Su esto Es que la que te va a caer, chaval ¿Qué dices tú, tío? Pues tengo unas ganas Estás en proceso de humillación Tú tranquilo Tú dame tiempo No, pero el tiempo El tiempo igual Te hago así Y no lo cuentas, ¿eh? Mira cuántos oscuristas Están llegando ¿Cuándo qué? Si no sale en mi pantalla Ni los veo, ¿eh? Porque tienes buena defensa Pero... En la ronda 24 Despíete ¿En la ronda 24? Sí ¿Qué pasa en la 24? Ah, cosas Viene el... El Cuélebre El Trasgu El Shatu Me ha parecido buena idea Esa, la de poner otro bicho Aquí Es que lo mejor ya del tirón, chaval Es que ya está 100.000 de verde, Stark Pero tú es que te dedicas a copiarme, tío No tiene... Borracho de los cojones No tiene gracia si no Bueno, mejor de uno, ¿eh? No sé si os lo he dicho, pero... Te quedan dos rondas contadas Tu vida se acabará en este preciso momento Cuando te envíe estas cositas Te aconsejo que hagas defensa Porque ese me da igual Te voy a enviar 10 verdes, ¿eh? Sí, tú mira lo que quedas, Nice Está solventado ya Me suda los cojones Tengo miedo a lo que necesites, Nice Y está solventadísimo esto Estaba vacilando No te tengo miedo, Nay Vamos a meter tanto por aquí Preparar la defensa un poquito No me tienes miedo Pues yo tendría miedo, ¿eh? De mí mismo O sea, ¿perdad vas a hacer el templo ya o qué? No O sea, es que un templo no va a defenderte, ¿no? No tengo pizza para hacer ningún templo Vale, vale Uff, es que te lo he mandado ya Voy a esperar otra ronda ¿Qué suena por ahí? Vamos a poner un macacón aquí Macaconcio ¿Preparado para morir? Vale, has hecho el templo Da igual, no vas a sobrevivir Buena partida, Stark Te lo has marcado, ¿eh? Lo siento mucho Ainz o sorry Pero te queda nada y menos Oye, ¿quiere acabar la ronda ya? Bueno, 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 bueno La ronda inmortal Al, al, al Ya me ha jodido la estrategia, ¿eh? Hola Que no acaba, tío Oye ¿Todo bien? La ronda Estoy flipando Ahora, ¿no, hijoputa? La que te va a caer No puedo más Star, ¿podrás? Tú sí, de sobra Venga, uno fuera, otro fuera ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una polla Hola, 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 hola Que me quedas sin porta, tú ¿Ahí me has mandado? No, no te he mandado nada aún Bueno Hola, 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 hola Dime qué palmas ¿Qué va? De sobra, si voy sobradísimo ¿Cómo es posible? Porque yo tiene una táctica en ahí ¿Qué táctica en ahí, que mi puta madre? Dime que mueres ¡Me muero yo! No me muero nada Estoy flipando ¿Cómo te lo has volado, tío? ¡Pero que me está entrando por ahí! ¡No puede ser! ¡Hacer algo! Es que tengo cero de oro, tío Si vendo algo, pues se me lia Vale, voy a vender el bicho este Y voy a mandar rosas Empiezo desde cero otra vez ¿Vos cojones has aguantado, tío? Que todo el lead no me gana, Snape ¿En serio? Acabas de hacer tu macroinversión Y lo has perdido todo Ya, ya Porque soy un jugador agresivo Uno como tú Ahí acojonado En su brazoleta Bueno, tengo Yo creo que tengo más verde que tu vida ¿Cuántos tienes? 8.400 Madre mía ¿Tú? 2.500 ¿Lo he perdido todo? Vamos a mandar los verdecillos Vaya mierda de verdecillos, eh Me cago con Dios Así con el templo si ya podías Bueno, ¿vas a mandarte un vuelvo? No, en el momento no Te he perdonado mi estrategia para humillarte en tu canal otra vez No apareces más y ya está Nada Oh, horror, el idioma Doble templo en uno ¡Qué buena! ¿Sabes lo que es un doble templo en uno? No, no Que no se junta, eh He hecho all-in otra vez, eh Que no se junta 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 Me acabo de joder otra vez todo, eh Me acabo de joder otra vez todo, eh Yo voy sobradísimo, tío Pero me acabo de joder todo otra vez Me cago en todo Me has sobrado como un templo de mierda ¡Ay, Dios mío! ¡Me he quedado cinco, eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cuánta pasta tienes, tío? Nada, un poquito O sea, has hecho el templo Que son 100.000 He hecho tres templos ya Y me he comido dos veces el mismo ¿El otro 100.000 ahí? ¡Moder, mía! No, has hecho dos templos solo Bueno Eso es lo que se ha visto en tu cámara ¿Qué dices? Ah, tío, tengo una herida en la mano Te jodes Bueno, ¿y estás preparado? Porque se viene ¿El que se viene? ¿El que se viene? La ronda 33 va a ser tu fin ¿Y la ronda 33 es que pasa? Nada, no sé Oye, ¿y si me hago un templo yo de esos que pasa? Háztelo, háztelo No, no, pero sí que mi templo es una mierda O sea, no lo sé como el tuyo Tienes una florecilla en algún lado ¿Qué pasa a la ronda esta, tú? ¿Me estás mandando el camuflaus? No, aún no ¡Hala! ¡Que mis macaquos los camuflaus se la pela! ¿Hola? ¿Estás viendo esta mierda? Ojo, se empiezan a colar ya ¿Estás viendo esta putísima mierda? ¡Hala! ¡Hala! Y humillado No, 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 no Yo no muero ¡Hostia de pajarillos, eh! ¿Qué ha pasado esta, eh? Nada, nada La ha pillado el guarda, eh, campeón ¡Hostias! Que los que manda la máquina son fuertes, eh Sí, sí ¿Eso los ha mandado tú? Eh, no Son de la máquina ¡Madre de Dios! Esos no los fetas, eh Y voy a ayudarles yo Ya está, otra vez el Olin He mandado de todo Ah, toma por culo Eso no los matas, eh ¡Esos no los matas! Vale, ya está, mataos ¡Hala! Me muero aquí ya ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Te está costando, eh! Yo he hecho Olin, yo he hecho Olin, ya, eh O sea, yo muero Yo muero, eh Cien por cien Pero ¿cómo es posible que tu templo se cargue a todos, tío? ¡Hala, hala! Me están entrando cosas, eh Mira aún lo que me queda aquí ¡Waaaa! ¡Waaaa! ¡Ayuda, mamá! ¡Y que entran! ¡Y que entran! ¡Y que están entrando! ¡Y que están entrando! ¡Me cago! ¿Qué pasa, Ney? ¿Todo bien? No es justo O sea, no tiene sentido lo que ha pasado en esta partida Voy a llorar Si hablo, lloro Vamos a ver, tío ¿Cómo un puto templo puede ganarme A siete bichos de esos, tío? Porque dan tres templos en uno, tío ¿Que eso no se junta? Yo flipo, tío ¿Cómo has hecho tanta pasta? ¿Tú me has hecho trucos o algo, eh? ¿Me has hecho trucos o no? Pero alfa con sole, tío Pero alfa con sole A ver, es la falta de práctica, eh Yo en cuanto le di un poco el truco He estado jubilado de este juego, tío Sí, claro Yo ya no juego más contigo en la vida, ya Voy a llamar a Poké Agártalo, guapo ¡Suscríbete al canal!